Hoy será un placer que me acompañen en uno de mis recorridos favoritos porque me encuentro en el Centro Histórico de la Ciudad de México y para ser más exactos, en Tacuba número 8, en la Plaza Manuel Tolzat. Pero, ¿ustedes saben cuál fue la finalidad de su construcción? Yo soy Micel Castañeda y vamos a averiguarlo juntos en esto que es Factor Jove. Con la expulsión de los jesuitas en 1767, el ayuntamiento tomó el control de este terreno y para aprovechar el espacio, el gobierno convirtió el antiguo noviciado en el Hospital de San Andrés. Luego de una epidemia de viruela que en 1779 atacó a casi 50 mil personas, el inmueble se reacondicionó como hospital para atender a las víctimas. Pasada la calamidad, se convirtió en el Hospital General de la Ciudad de México, que contaba con una botica y un anfiteatro. Y durante el recorrido en esta verdadera obra de arte arquitectónica, les tengo que platicar que el arquitecto encargado de llevarla a cabo el italiano Silvio Contri se inspiró en el Palazzo Trosti de Florencia, Italia y creó esta verdadera obra de arte de estilo ecléctico con elementos góticos, modernos, renacentistas, que hoy en día la podemos disfrutar. ¿Y qué les parece si ustedes me acompañan en el recorrido? ¿Vámonos? En el año de 1982, se manda a hacer una sede nueva de la SCOP, que es la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y esto queda para el Museo Nacional de Pintura. Es así como inicia por un decreto presidencial, y esto pues aquí queda para el Museo Nacional de Arte. En el año de 1997, el MUNAL fue renovado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULTA, y el Patronato del Museo Nacional de Arte, para que se adecuara tecnológicamente y brindara a las obras de arte un entorno adecuado en aspectos de control de temperatura, humedad, iluminación, almacenamiento y espacios de exhibición. Dicha remodelación se conoció como Proyecto MUNAL 2000. El Proyecto MUNAL 2000 estuvo a cargo de grandes profesionales, arquitectos, museógrafos, museólogos, prácticamente toda la crema innata de los museos en el año 2000 trabajó para este proyecto. Y sí fue un proyecto integral de estudio profundo, porque bueno, pues incluso se tuvo que ver en dónde estábamos puestos, cómo era nuestra estructura, entonces de ahí nace esta grandeza del museo. Actualmente, el museo cuenta con 3,338 obras coleccionadas. Su vocación es ofrecer una perspectiva global del arte mexicano y resguardar en su acervo obras que ofrezcan una visión representativa de la totalidad nacional. Yo soy Misal Castañeda y tú y yo tenemos una cita próximamente en esto que es Factor Joven.